Hola, mi nombre es Cristian Felipe Montoya Cuesta de la Universidad de Santo Tomás, seccional Tunja y estoy estudiando Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Nacional de la Plata Argentina. En este momento me encuentro en Plaza Italia, una de las plazas más representativas de Argentina. A nivel personal he aprendido muchas cosas. A nivel personal, aquí Argentina es un país muy liberal donde aprendes cómo desenvolverte a nivel personal. En la parte académica ha sido un poco exigente puesto que nosotros, o sea, la Universidad de Santo Tomás viene de una educación privada y aquí la educación es pública. Por ende estoy viendo cuatro materias, tres de ellas son materias cuatrimestrales y una de ellas es un seminario. Y pues nada, quiero agradecerle a la ORI de Tunja, a la Universidad Santo Tomás de Tunja y a la Universidad Nacional por esta oportunidad que me están dando y nada, nos veremos pronto.